Y para abrir este informativo tenemos a los campeones de la categoría rendimiento deportivo alto y que mejor que José Andrés Aceves Aceves quien cuaja su primera oportunidad con base de 16, 4 por el relleno de madera y 1 de distancia para 21 puntos repitiendo la dosis en la segunda pero ahora con base de 20 para 25 totales y 46 en sus dos aciertos así que los consentidos de la afición tres potrillos del estado de Jalisco iniciaron el coleadero con Gerardo Fernández quien logra redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13 en su segunda oportunidad siendo igualado por Héctor Hernández pero él aportó 32 de sus tres derribes y cerrando la leyenda viviente Andrés Nito Aceves quien logra redonda derecha de 12 con 2 de distancia para un catorzón en la tercera oportunidad y 33 de los 84 que obtuvieron Asunción Sainz en la jineteada de Toro se lleva a base de 14 con 2 por utilizar pretal de gaza uno por quitar el pretal berijero otro por llevarse el pretal natural en la mano y uno por bajar sin ser lazado para 19 mientras que en el lazo de cabeza José Andrés Aceves Aceves lo pone de 26 unidades y Juan Pablo Rodríguez consuma la terna con el pial de ruedo de 27 puntos hasta ese momento llegaban a 225 y Guillermo Segura quien llega a reforzar este excelente equipo se lleva 21 puntos de la jineteada de Yegua y en las manganas a pie Juan Pablo Rodríguez se cubre de gloria y se lleva el campeonato individual en el rendimiento deportivo alto de este gran evento denominado Torneo Constitución Tepatepec 2016 al cuajar la primera oportunidad de 25 puntos con el remate de rodada en la segunda repite la dosis ya que le pone base de 12 con 12 de floreo y uno por chorrar y derribar a cuadril aquí vemos como remata perfectamente de bigotona y asegura 50 en sus dos derribes pero en la tercera le presenta el remate caro para llevarse 28 y con 2 de tiempo lograr el campeonato individual con 80 excelentes puntos llenando el ruedo de prendas y se nota la felicidad en el rostro de Juan Pablo Rodríguez José Andrés Aceves Aceves se presenta en las manganas a caballo falla la primera y la segunda de sus oportunidades pero en la tercera que remata de bigotona le pone 12 de floreo para llegar a 26 puntos con lo cual ya acumulaban 352 así que estaban a punto de ganar en el rendimiento deportivo alto al asegurar el paso de la muerte mismo que hizo Asunción Sainz de 22 puntos y con ello cerraron en 374 asegurando el campeonato del Torneo Nacional Constitución 2016 y quienes clasificaron al campeonato nacional Chiapas 2016 al quedar en el segundo lugar fue nada menos que tres regalos de Cancún Quintana Roo iniciando con el señorón de las calas Don Lorenzo Ríos López que arranca recio desde el partidero para que a la base de 20 dejara 17 metros en tres tiempos aquí lo tenemos con el ángulo desde el partidero como llega para obtener 11 adicionales por los 17 metros que presentó y dos puntos por tres tiempos del rectángulo alterno sacó dos del primer lado tres del segundo y dos de cada uno de los medios como es el sello característico de Don Lorenzo Ríos mientras que en los malos solamente tuvo uno por despapar y así Lencho inicia con 41 puntos la participación del equipo Tres Regalos A de Cancún Quintana Roo quienes aprovecharon su última oportunidad para clasificar sin necesidad de asistir al campeonato estatal Jaime Vázquez se convirtió en el campeón individual de los piales en el lienzo al llevarse 20 con 4 adicionales por el relleno de madera en la primera oportunidad repite la dosis en la segunda pero le pone canilla muerta con lo cual acumuló 25 de este excelente tiro y cierra con la tercera oportunidad pero de 24 unidades ya que asegura el chorrear y detener la carrera de la yegua aún así se convierte en campeón con 73 unidades para dejar al equipo ya en 114 puntos del coleadero sumaron 73 abriendo Álvaro León con redonda derecha de 12 y 20 en sus tres derribes mientras que Víctor Blanco fue el mejor del equipo al derribar redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos y 29 en sus tres oportunidades cerrando el artista Gustavo Rivera con esta media derecha de 10 y 24 en sus tres oportunidades Alfonso Orozco le salió montando a este poderoso toro teniendo base de 14 con uno por jinetear a una mano y otro por bajar sin ser lazado para 16 la terna en el ruedo fue de tan solo 38 puntos con lo cual llegaban a 241 a pesar de que hubo ciertos errores en algunas faenas ya que Ariel Cabañas presenta el cabecero de tan solo 24 puntos y Gustavo Rivera con este pial del viento con su malaterna con 14 unidades Gerardo Bonilla le salió montado a esta poderosa yegua sin embargo observen lo que le sucede a pesar de la excelente calidad deportiva del famoso charrito le había aguantado ya los primeros y más fuertes reparos sin embargo en un descuido fue desmontado al momento de quererse bajar y se lleva solamente uno por el tiempo ahorrado en el apretalamiento en las manganas a pie Manuel Lepe pone la primera oportunidad rematando de Bigotona con 9 de floreo pero al momento de querer derribar con el tirón del ahorcado en lugar de bueno se llevó 5 de infracción acumulando solo 16 a la hoja de calificaciones falla la segunda oportunidad pero en la tercera no importando el fuerte golpe que se haya llevado acumula 11 de floreo con base de 12 remata de contra Bigotona por lo que tiene 2 adicionales y 3 por derribar con el tirón del ahorcado para 28 puntos y con 2 de tiempo llegó hasta 46 unidades dejando al equipo en 288 así que se ocupaban manganas de Ariel Cabaña Cerón quien aseguró la primera oportunidad con 11 adicionales en el floreo base de 12 por rematar de máscara para aportar 23 a la hoja y así acercarse cada vez más a conseguir el pase directo a Chiapas 2016 más aún cuando ellos participaron el jueves 3 de marzo en punto de la 1 de la tarde falla la segunda del remate caro por lo que necesitaban asegurar la tercera lo cual hace perfectamente Ariel Cabañas se lleva 24 y con uno de tiempo 48 unidades para que con el paso de la muerte de Martín García calificado de 24 puntos ya que tuvo uno por los reparos dejándolo solo llegaron a 360 y con ello clasificaron a Chiapas 2016 no importando que quedaron en segundo lugar